¿Acaso sucedió algo muy especial en tu familia? ¡Eso sí! ¿Tu familia creció? ¡Sí! ¿Hay un bebé nuevo en tu casa? ¡Sí! ¡Pero esa es solo parte de mi sorpresa! ¡Oh, bueno! ¿Vas a decirnos el resto de la sorpresa? ¡Sí! No, pero les enseñaré a todos mi sorpresa dentro de un momento. ¡Ay, qué impaciencia! Fue un hombrecito o una niña. No se los diré. Esta es parte de mi sorpresa también. Tocha, ¿qué se siente cuando tu familia se vuelve más grande? ¡Se siente súper estupendo! La familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz. Que soy de muchos tamaños, ninguna es igual. La mía me gusta, sí. ¡Sí! La mía me gusta, sí. Tengo un amigo que vive con sus papás y dos hermanos que juegan con él. Tiene un gato, un perro y una rana también. Me alegro mucho por él. Una niña vive con su mamá, su papá no vive ahí. Y aunque vea a sus padres de uno a la vez, ambos la aman y es feliz. La familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz. Ya soy de muchos tamaños, ninguna es igual. La mía me gusta, sí, sí. La mía me gusta, sí. Y se acaba de mudar un niño genial que viene de Alabama. En su familia en la cabeza es muy especial, es su abuela adorada. La familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz. Ya soy de muchos tamaños, ninguna es igual. La mía me gusta, sí. ¡Sí! La mía me gusta, sí. La mía me gusta, sí. Ay, por favor, dinos, ¿cuándo pasó todo esto? Bueno, papi llevó a mami al hospital el viernes. Y ella tuvo un bebé, ¿verdad? Sí, y ella luego se quedó en el hospital por dos días. Y anoche volvió a casa. ¿Fuiste a ver a tu mamá al hospital? Ajá. Debió ser muy divertido llevar al bebé a casa. Si lo fue, les voy a enseñar. ¡Ah, por favor! ¡Ay, por favor! Muy divertido.